¿Qué pinta tienen esas costillas? Distintas de las tradicionales de cerdo. Ternera. Lo primero, como os decía, es poner a cocer las... Aquí ya está. Las costillas. Encendemos. Encendemos aquí. Ponemos a tope. Tapamos. Y vamos a hervir, una vez que rompa a hervir, lo vamos a ver a fuego suavecito durante aproximadamente unos 25-30 minutos. Es costilla muy veteada. Vamos a preparar el macerado. Oye, ¿tú sabes que en 100 gramos de ketchup hay más de 130 gramos de tomate natural? Oye, buenísimo, ¿eh? Pero, ¿tú sabes además qué nos aporta el ketchup? ¿El qué? Has oído hablar del licopeno. Es el colorante rojo natural de los tomates y de algunos otros alimentos, pero el tomate es el que más tiene. Y procesado, más. Fíjate. ¿Tú sabías que el ketchup es el producto procesado que más licopeno tiene? Sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares. Se ha descubierto. Anda. Y, bueno, también para prevenir algunos tipos de cáncer. Hemos preparado el elemento de maceración, que en este caso es con cerveza y con ketchup. Le podemos añadir un poquito de pimienta recién molida que nos va a dar mucho más aroma. Vamos a incorporar un poco de sal. Y uno de los primeros trucos, de los dos que os quiero dar aquí, es que si todos los ingredientes de condimentación, de sazonamiento, forman parte del líquido, se van a repartir luego mejor sobre los alimentos que vayamos a macerar. Una vez mezclados, directamente... Para marinar, ¿no? Efectivamente. A las costillas. ¿Vale? Ahí. En estas cociditas. De aquí van a ir directamente ya al horno. Tenemos todo listo para asar las costillas. Mira. Costillas. Aquí. Costillas. Aquí. Te recuerdo, por si lo has olvidado, que las hemos macerado con ketchup, cerveza, un poquito de sal, pimienta y un chorrito de aceite que yo le eché al final ya porque lo vamos de aquí a llevar al horno. Grill con aire caliente. 235 grados. Le vamos a marcar el tiempo. 15 minutos. Patata caliente. Sal, pimienta, las yemas, un poquito de aceite. Y tenemos un puré riquísimo. Bueno, bueno, esto se deshace. Bueno, bueno, increíble. Vamos a poner el bajito para decorar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, qué rico!